Noticieros hoy mismo, nos ubicamos aquí en el Boulevard Los Caminantes de San Pedro Sula, donde se ha registrado este hecho violento que deja una persona muerta, una mujer, en el interior de esta camioneta color gris, placas HDO-7866, H2O-7866, aparentemente en la esquina de este sector del barrio Los Andes, en el Boulevard Los Caminantes, un lugar que es hasta turístico en San Pedro Sula, donde se ha registrado este hecho sangriento, ahí la estaban esperando dos individuos, de los cuales uno aprovechó el momento preciso y le empezó a disparar a esta mujer que se conducía en este vehículo color gris. Se logran ver en las ventanas las perforaciones de los impactos de bala, de los disparos que se realizaron en contra de esta persona acá, que se conducía en esta camioneta color gris, en este punto, la capital industrial del país. Nueve calles, Noroeste, Nueve calles, Noroeste, Boulevard 13 Avenida, Boulevard Los Caminantes, zona turística desprotegida, zona turística de San Pedro Sula desprotegida, es donde se ha registrado este hecho sangriento. Dicen que visten de ropa negra los individuos, vamos a escuchar a una de las personas que está relatando cómo ocurrieron. Ella venía subiendo a la calle, venía subiendo a la calle cuando fue interceptada por estos individuos que le han disparado en varias ocasiones. En varias ocasiones para poder concretar el hecho difícil, pues difícil. ¿Tú venías atrás de ella? Yo venía delante de ella, sí, yo venía delante de ella. Era una persona que la atacó a ella a balazos, ¿verdad? Hizo varias detonaciones, él iba a pie, aprovechó que ella hizo el alto, que dobló a la derecha y él... ...y salió corriendo hacia abajo, un hombre vestido de negro. Una zona turística de San Pedro Sula, una zona de ejercicio desprotegida totalmente. Yo pienso que a ella le venían dando seguimiento porque... Imagínese a pie, pues, se llamó inmediatamente a la autoridad, pues, y aquí está la autoridad ya presente, ¿verdad? Es lamentable, tenemos que andar con cuidado, situaciones difíciles que se viven en nuestro país y tenemos que saber, ¿verdad?, realmente cómo movernos. ¿Usted venía delante de ella? Yo venía delante de ella en mi vehículo, ¿verdad?, y vi todo por el retrovisor. ¿No se percató usted desde dónde ella venía subiendo? Ella venía subiendo, ¿verdad?, en esta calle, la nueve calle, al hacer el alto, ¿verdad?, dobló a la derecha y fue cuando este malhechor, ¿verdad?, le disparó. Así es, bueno, viste Blusa María, Blusa María, jeans azul, esta persona, no se maneja, no, hombre, no se sabe quién se podría tratar. Solo sabemos que es una fémina, ¿verdad?, y, pues, ahorita ya las autoridades correspondientes van a dar toda esa información. Bueno, muchas gracias. Una de las personas que logró ver cómo ocurrió este ataque aquí en plena vía pública, en una zona turística, en una zona turística de San Pedro Sula, de San Pedro Sula, donde se ha registrado este hecho violento, acá en la capital industrial del país, lugar donde los sanpedranos vienen a hacer ejercicio durante prácticamente todo el día, donde se ha registrado este hecho violento que deja una persona muerta, una mujer que se conducía en esta camioneta color gris. Los miembros del 911 paramédicos en este momento están revisando el interior y viendo a ver si aún hay signos vitales, pero, bueno, vemos que no. Ellos hacen el gesto en su cara que ya no, que no, lamentablemente, pues, este hecho violento que se registra aquí en San Pedro Sula, en el Boulevard Los Caminantes, barrio Los Andes, zona de hacer ejercicios. Se logran ver los casquillos de bala que han quedado aquí sobre la calle, en esta zona donde se ha registrado este hecho violento. Es una mujer de aproximadamente unos 30, 35 años, de acuerdo a lo que estamos viendo. Y como ustedes han escuchado el relato de algunos testigos, ella venía subiendo las nueve calles. Al momento de hacer el alto y hacer el giro hacia la derecha, en ese momento la interceptaron un individuo vestido de negro que inmediatamente empezó a disparar en varias ocasiones. Lamentable hecho criminal que se registra en San Pedro Sula, que deja una persona muerta, una persona muerta. Ya le confirman a las policías que, cuidado ahí, cuidado ahí, que está muerta la persona en el interior de este vehículo. Reiteramos, televidentes de noticieros, hoy mismo, lamentable hecho sangriento que se registra acá en San Pedro Sula, que deja una persona muerta, una mujer. Hasta el momento, con mi compañero Jesús Rivera de HRN, La Voz de Honduras, no hay nombre de esta mujer que ha sido asesinada aquí en San Pedro Sula. Eduardo, quiero decirte que los elementos cobras que andan haciendo operativos aquí en el norte de nuestro país, acudieron inmediatamente cuando escucharon los disparos porque cerca está una de la oficina de la DIPAMCO y uno de los oficiales de rango subinspector abrió el carro para verificar si la dama estaba sin vida y él pues me lo dijo personalmente que no, que la persona estaba sin vida, cosa que después los miembros del 911 vinieron los paramédicos y pues tocaron a la persona, a la mujer de unos 30, 35 años que prácticamente está sin vida y que se desconoce hasta este momento el nombre de ella, Eduardo. Reiteramos, ella se encuentra en el interior de un vehículo tipo camioneta, color gris, vidrios polarizados con placas HDO 7866. Placas HDO 7866. En este vehículo, en el interior, se encuentra una mujer que ha sido ultimada esta mañana aquí en San Pedro Sula, en una de las zonas más concurridas de San Pedro Sula, donde viene mucho sanpedrano a hacer ejercicio. Podríamos calificar aquí zona turística de la capital industrial. Y sin duda, Eduardo, este es un lugar muy conocido aquí en San Pedro Sula, se le llama el Boulevard de los Caminantes, en donde las personas hacen ejercicio todas las mañanas y todas las tardes. Es precisamente la 9 calle, la 13 avenida del barrio Los Andes, ¿verdad? 9 calle, 13 avenida, el Boulevard de los Caminantes. El Boulevard de los Caminantes, Eduardo. Así es, lamentable, hecho criminal que se registra esta mañana acá en San Pedro Sula, que deja una persona muerta en el interior de esta camioneta. Hasta el momento, según lo que han indicado algunas personas, el hecho se registra cuando la dama conducía su vehículo subiendo la 9 calle y al momento de hacer el giro hacia la derecha para tomar el Boulevard de los Caminantes, específicamente la Trocha, de sur a norte, un individuo vestido de negro que la estaba esperando en esta zona, le empezó a disparar en varias ocasiones. Lo que llamaba la atención es que ya le conocían la ruta. Y fueron certeros disparos, Eduardo. Si usted te fijas, todos están colocados prácticamente en el sitio del conductor, ¿verdad? Hay seis, bueno, se miran cinco orificios, pero según algunos testigos que estaban cerca de acá, empleados han manifestado que ellos escucharon seis detonaciones de arma de fuego. Lamentable hecho criminal que se registra esta mañana en San Pedro Sula, que deja una persona muerta en el Boulevard de los Caminantes, en el interior de este vehículo, tipo camioneta, color gris, placas H2DO 7866. Ha sido ultimada esta mujer que se conducía subiendo la 9 calle y al momento de hacer el alto fue interceptada y le han disparado en varias ocasiones hasta dejarla muerta aquí en esta zona de San Pedro Sula. Retornamos a los estudios de Noticieros hoy mismo. Noticieros hoy mismo.